Hubo cuatro niños del barrio Solidaridad que fueron trasladados a la Sarmiento, supuestos abusadores. Totalmente incorrecta esa información. Y la que sucedió, estoy en esta situación de cuidado de la información. Y eso es lo que tenemos que tener todos. A ver, lo que desató esto, que aparentemente ya venía de hace mucho tiempo, en cuanto nosotros damos a conocer, empiezan a surgir los llamados de todas las escuelas prácticamente. En la escuela Oñatibia, hablamos con la directora, nos dijo que el hecho ocurrió. O sea, fueron trasladados dos nenes del turno tarde al turno mañana. ¿Esto ocurrió en Oñatibia? Inicialmente, como una forma de resolver un problema de convivencia de niños, sí se había tomado esta decisión. Bueno, la escuela se manifiesta y hemos tomado otras decisiones. Y hasta ahí puedo compartir la información. ¿Sí? Porque se trata ahora de cuidar no solo los niños que están en la escuela, sino los niños que sean, los tutores que han decidido reubicar a sus hijos o que han recibido la orientación de ellos, tienen derecho a resguardar a sus niños, tienen derecho a que su niño termine su primaria rodeado de compañeros, porque acá no se tratan de delincuentes, no se tratan de... Son niños. Y si todo esto realmente fue lo que ya se manifestó el gobierno escolar en relación de un juego inapropiado de los niños, que, bueno, que se tendrá que insistir en la ESI, en el juego de los recreos, en todos estos aspectos que hacen a que se eviten este tipo de situaciones. Pero acá ya hay una sentencia de un grupo de padres. Y se trata de un niño. Ese es el problema. Si yo voy a tener que dar explicaciones de cada ingreso, de cada niño en cada escuela, no, estamos equivocados.